De último minuto agarraron a Luis el prófugo, pero como esto es una noticia de último minuto y usted en teoría no va a recibir más que eso, tenemos que acompañarlo de una reflexión que teníamos pendiente para el fin de semana en concreto y que se había prometido en un corte anterior y que tiene que ver con la reveladora petición de Lávame el Carro, la cual no es una presunción de ningún youtuber, sino que está contenida en la medida de coerción del caso Dr. Cito, aunque sería más justo llamarle el caso Jocho Fernández o el caso Jocho Fernández Dr. Cito, lo tenemos ya, el nombre es correcto, aún no aparece, pero bueno, estamos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese dato, yo había dicho en un capítulo ya de los tantos que nos hemos visto obligados a hacer sobre este tema, dije, ese dato es muy comprometedor, ese dato de Lávame el Carro es un dato muy importante y adquiere más importancia, oigan cuándo adquiere más importancia, cuando el mismo prófugo en su video que se tenía que hacer viral sí o sí, él habla de que los disparos que le costaron la vida a Joshua no salieron de las armas que ellos dispararon, ¿y qué tiene que ver eso con Lávame el Carro? Bueno, tiene que ver precisamente con establecer de dónde salieron los disparos a raíz de la pólvora que dejan. Es sabido por todo investigador que cuando una persona realiza un disparo, una manera para comprobar que en efecto esa persona disparó, aunque luego se tenga que verificar dónde impactaron las balas que salieron de su arma, es llevarla a un departamento X en donde se le hace un examen y se determina el nivel de pólvora en su cuerpo y qué tantos días tiene eso allí, etc. Entonces, la petición de Lávame el Carro bien pudiera ir en la dirección de vamos a eliminar los rastros de pólvora a razón de que uno de esos disparos se hizo desde el carro. Por ahí es que va el asunto. Y esto no es un asunto que, y disculpen la cacofonía, que establece un servidor. En este caso en particular, nos servimos de la opinión de varios investigadores y al menos dos coincidieron en que la extraña solicitud de Lávame el Carro tendría que ver con el interés del dotolcito de eliminar los rastros de pólvora. Aunque ya Ramón Tolentino lo confirmó que a raíz del análisis del celular, el dotolcito habría participado en múltiples asaltos. Pero también la opinión del prófugo va en la misma línea porque en su video él dice que ellos estaban acostumbrados a asaltar y que esos atracos incluían también al taxista que quería pintarse simplemente como una persona que prestaba un servicio. Dicho todo esto, adquiere cuerpo, adquiere fortaleza la idea de que la razón por la cual el dotolcito le pide a Daniel Ramírez que lave el carro es básicamente para eliminar los rastros de pólvora del disparo o de los dos disparos, uno o dos, que se habrían hecho desde el vehículo. Y aquí es donde viene el punto más delicado, que vuelve y va de la mano de la insistencia, la necesidad de Luis el prófugo de decir no fuimos nosotros que disparamos. El disparo que comprometió la vida de Joshua vino desde el seguridad o desde el dueño de la discoteca Kiss, etc. ¿Saben cuál es? Que desde un vehículo usted es más proclive a disparar de manera horizontal que de manera como si fuese a lanzar al aire. Si usted va a hacer un disparo desde un vehículo por instinto, por ergonomía, etc., usted va a hacer así, pan, y ya. Usted no se va a molestar, difícilmente, mejor dicho, usted se molesta en hacer esto, tum, no. Usted saca su mano, extiende su brazo, y ya, disparó. O incluso hace esto, pan, no tiene ni siquiera que sacar totalmente el brazo. Naturalmente, nosotros estamos componiendo las cosas entre elementos que ya están, la opinión de expertos, investigadores en este caso, y el sentido común. Y cuando uno ve que la matriz, el centro del relato de Luis el prófugo es no disparamos nosotros la bala que comprometió a Joshua vino de la seguridad, vino del dueño de la discoteca Kiss. Entonces, ahí uno dice, bueno, él habló del taxista, pero en ningún momento él mencionó, ya que él habló de Wesley Carmona, el doctorcito, como el cerebro de la banda. Ah, pero ¿qué cosa? Que él lo describió como el cerebro y no tocó la tecla de cuando el cerebro mandó o pidió al taxista que lavara el carro. ¿Por qué no? Bueno, para mí, y esto es una lectura que le doy, bueno, pues porque él sabe que ese disparo vino del vehículo y que lo que se mandó fue a lavar la pólvora. Pero además, esto es muy interesante, porque ya en el Ministerio Público, y dejé lo más comprometedor para el final, oigan lo que voy a decir. Cuando a un fiscal que tiene experticio en investigación le hablan o él escucha de que un fulano que es sospechoso de un hecho en donde hay una persona que perdió la vida y le dicen, el sospechoso mandó a lavar el carro. ¿Usted sabe lo que sospecha un fiscal? ¿Usted sabe lo que sospecha inmediatamente un policía o un investigador que tenga experiencia? Sospecha de dos cosas, eliminación o eliminar sangre, esa es una, o la otra es tratar de eliminar la pólvora. Naturalmente, no espere usted que un muchacho de 18 años tenga conocimiento exacto de hasta qué punto se cuenta con la tecnología suficiente para determinar si hay pólvora o no después de lavar un vehículo. Ese ya es otro tema. Ahora, les estoy diciendo que cuando un investigador escucha eso, solo piensa en eso, tapar sangre o simplemente tratar de eliminar rastros de pólvora porque no se quiere comprometer ese lugar X o, digamos, en este caso, un vehículo con el hecho del lanzamiento del disparo o la detonación, más bien, del disparo que le costó la vida a otra persona, en este caso, Jocho Fernández. Detienen, finalmente, a Luis el prófugo. Pero, para uno comprender en su justa dimensión este tema, teníamos que hacer esta reflexión. La pregunta que nos hacemos ahora es si Luis el prófugo, el que fue tan suelto, el que fue tan ligero, hablando con lujos de detalles de todo esto, será capaz también de precisar el rol que juega ese carro, no tanto el taxista, no, ese carro y la petición de que lo lavaran en la resolución de lo que queda de este misterio. Prepárense, porque, digo, yo no sé a qué nivel esté comprometida, si es que llega a tenerlo, la defensa de este muchacho. Pero usted se puede preparar porque pueden surgir otras cosas. Eso que insinuó Ramón Valentino, aunque nunca lo culminó, en la propia plataforma de Alofoque, es más delicado todavía. Porque lo que él sugiere o deja entrever es que esta banda estaría implicada en otros casos a ese nivel, entiéndase, en donde la vida de otras personas estaban comprometidas. Y ya de repente han comenzado a salir testimonios. Incluso ahí vi el testimonio de supuestamente el mejor amigo de Dr. Cito, que fue blanco de un atraco. Y que él se está diciendo que, en efecto, esas dos personas que salen ahí fueron las que lo atracaron a él. Y dice él en sus redes que él no quiere pensar que su amigo, entiéndase, el Dr. Cito, actuó como santero para tirarlo para adelante a él para que estos elementos, vamos a decir así, estos elementos, también lo despojaran de dinero en efectivo y de sus prendas. Pero ese no será el único testimonio. Porque, por lo visto, esta banda, o estos dos, juntos con el Dr. Cito, eran una banda muy activa. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lote Dón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lote Dón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lote Dón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lote Dón, tu lotería de las dos. Señores, la quinta pata sigue subiendo, aumentando su base de seguidores. Ya pasó de los mil y las pistas aumentando gracias al apoyo de todos ustedes. Pero si no saben de qué va la quinta pata, a continuación les dejo un fragmento para que lo disfruten y de paso aprovechen y se suscriban en el canal. Hipólito Mejía ¿Qué es lo nuevo de Hipólito Mejía? Vuelve al ruedo el agrónomo Hipólito Mejía de alguna manera amenazando a la oposición porque se llevó a cabo un evento de... Lo degradaste, agrónomo. Sí, agrónomo. Sí, está bien, pero uno dice el presidente. No, ni siquiera debe de ser presidente. En todo caso, es el expresidente. Hay mucha diferencia. Espérame, hay mucha diferencia. Yo no quiero hacer el papel de Mario, pero es un disparate. Hay mucha diferencia entre ser presidente y ser expresidente. Expresidente. Mexicano, espuinando de cosas así. Es un disparate. Pero, diría Mario. Este señor... Es que me da... Es que ya me da tanto coraje cuando yo lo escucho que ya se convierte... Mi coraje se convierte en risa. Pero en una risa burlona para echarle, como dicen ustedes, echarle vaina a ese señor. Amenazó a la oposición saliendo de un evento para festejar los 25 años del fallecimiento de Francisco Peñagóez. Conmemorando, más bien. No, conmemorando. Conmemorando, más bien. Conmemorando, también. Conmemorando los 25 años de su fallecimiento. Y la prensa lo aborda y le hace una pregunta con respecto a la decisión que tomó la Junta Central Electoral. Y dice, pues, que se prepare la oposición porque si la oposición está pensando en salir a las calles a protestar sobre esa decisión, oye, como dijo, literal. Le vamos a aventar tres bombitas lacrimógenas de esas para que no hagan eso. ¿Cómo que se llaman lacrimógenas? Tres bombitas lacrimógenas. ¿Y quién es usted para eso? ¿Usted es el jefe de la policía? ¿Usted es el presidente de la república? Las dos cosas, amigo. ¿Usted es el jefe de las Fuerzas Armadas? Que aquí mi teoría se confirma, güey. Yo siempre he dicho que la persona más poderosa de este país ahora mismo se llama Hipólito Mejía. ¿Tú te imaginas, no? O sea, un expresidente decir que si la oposición sale a las calles y le vamos a aventar como que él es el jefe de la policía. Pues sí, es el jefe de la policía, es el jefe del ejército y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Porque es usted el que manda en este país. Mucho cuidado con Hipólito. No, 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 Hipólito. Es que está fuera de lugar ese señor. Usted fue un presidente que por cierto hizo una muy mala gestión en 2004, 2004, 2004, una muy mala gestión y todos los dominicanos se lo han reprochado. Usted llevó a la miseria a muchos dominicanos y todavía años después usted tiene como la cachaza de asumir un rol en la política que ya no le corresponde. Usted no tiene ni siquiera autoridad moral. Usted es un fiasco como político. Fue un fiasco y un fracasado como presidente de este país. Y entonces ahora quiere venir a limitar. Primero yo, supongamos que la oposición de la República Dominicana quiere salir a protestar. Tiene todo el derecho de salir a hacerlo. De una manera pacífica, de una manera coherente, de una manera tranquila. ¿Por qué ese señor ya lo reprime sin antes salir decidiéndole que si salen van a lanzar una bombita lacrimógena? ¿Qué poder le dan los medios, los mismos políticos o politiqueros que hay en la República Dominicana? Porque tú ves a los mismos lambones al lado de él. Tú ves, siempre que andan y puede andar con los mismos lambones y atrás. Muchísimo partido. ¿Qué poder le dan súper o particular? ¿Qué poder le dan